...más violentos y más sangrientos que ese departamento recuerda. ¿Dijo algo? Sí, ya te quiero hablar. ¿Lo dijo más de una vez? Sí, montones de veces. ¿Y por eso ya has pegado? Sí. Víctimas y victimarios, este jueves a las 22 horas, en el 10, el canal uruguayo. Presentan, pronto, y silueta ideal Cabral.